10 armas modernas que nunca has visto antes. En las últimas dos décadas, la humanidad se ha alejado un poco de las grandes batallas físicas y ahora las cosas son mucho más discretas cuando se trata de la guerra. Y para bien o para mal, esto también ha llevado a algunos saltos masivos en la tecnología, con cada país esforzándose para asegurarse de que tienen la última maquinaria para la protección. Como resultado, también se han inspirado en las películas de ciencia ficción, para desarrollar un armamento futurista de aspecto verdaderamente genial, que probablemente dominará el futuro de la guerra en los próximos años. Desde el vehículo de planeo hipersónico superadaptable hasta el increíble Taser X-Rep, aquí están algunas de las mejores armas modernas que existen en este momento. 10. Leon Whitman Drone. Los drones han existido por mucho tiempo, y aunque la mayoría de ellos generalmente realizan carreras furtivas en solitario, este es un poco diferente. Como el apodo sugiere, este Boeing MQ-28 Ghostbat es un dron único en su tipo que utiliza inteligencia artificial para ser el copiloto de otro avión. Ahora, estas misiones de copiloto pueden variar mucho entre el combate, la guerra electrónica y la vigilancia. Por ejemplo, una de sus funciones principales es apoyar a un avión tripulado de la Real Fuerza Aérea Australiana, como un F-35A, o un E-7A, para llevar a cabo misiones de defensa y vigilancia. Y mientras el avión más grande está haciendo lo suyo, también controlará a este pequeño para explorar y obtener datos de tierra. O si hay un ataque, entonces este leal UAV copiloto también puede absorber el fuego enemigo. Además, si necesita cambiarlo a otra misión, entonces todo lo que tiene que hacer es cambiar la nariz, que lleva la mayor parte de su equipo y armamento, por lo que incluso si te metes en problemas en los cielos, el murciélago fantasma te respalda. 9. Vehículo de planeo hipersónico Desde los albores de la Guerra Fría, en los años 80, los países han comenzado a invertir mucho más en misiles balísticos. Después de todo, es bastante conveniente atacar a alguien de forma remota sin arriesgar nada. Pero mientras que la mayoría de los misiles tradicionales generalmente vuelan a altitudes súper altas para cubrir grandes distancias, el Avangard HVG se mantiene bajo y rápido. También vale la pena mencionar que dado que este es un vehículo de planeo, en realidad no tiene ningún sistema de propulsión independiente. En cambio, su planeador le permite realizar maniobras evasivas, horizontales y verticales de alta velocidad en vuelo. Y aparentemente, eso significa que puede esquivar prácticamente cualquier sistema de defensa antimisiles en el mundo. Además, en términos de potencia bruta, este moderno sistema de armas tampoco se queda atrás, ya que lleva sus 2.000 kilos de masa a velocidades mucho más allá de Mach 20, lo que le da el equivalente a 17.5 toneladas de TNT en energía cinética. 8. Angstak Arms MDP-9 Probablemente hayas visto algunos SMG geniales como el MP5 en juegos y películas, pero MDP-9 es realmente revolucionario. Según Angstak, es el subfusil perfecto para la era moderna, ya que es compacto y potente. Esto significa que es súper ocultable y es lo suficientemente pequeño como para llevarlo en una mochila o un cabestrillo. Además, su acción especial retardada por rodillo significa que también es extremadamente liviano, pesando menos de 4 libras. Además de eso, también es totalmente compatible con la plataforma AR-15, lo que le da ese impulso adicional. Ah, y sí, todavía funciona con cartuchos Glock de 9 milímetros, lo que hace que sea realmente fácil acostumbrarse. Esta pistola inteligente también es muy versátil cuando se trata de accesorios, lo que le permite usar la abrazadera o culata de su gusto. O si desea montar una mira en la parte superior, entonces eso también es posible. Y los cartuchos de doble pila y una liberación extendida de cartuchos significan que esta pistola se carga más rápido que cualquier otra en su categoría. 7. Iwi Tabor TS-12 Cuando se trata de escopetas, parece que Iwi ha descifrado el código con Tabor TS-12. Esencialmente, es una escopeta bullpup que se basa en el rifle de asalto de la compañía, que es un concepto escandaloso en sí mismo. Sin embargo, las cosas se ponen aún más locas cuando te das cuenta de que también es semiautomático, con una velocidad de disparo realmente rápida. Aparte de eso, este chico malo viene con tres tubos de cartuchos, cada uno con cinco municiones. Entonces, en total estás viendo un máximo de 16 disparos de una sola vez. Y para girar los tubos, todo lo que tienes que hacer es presionar el pequeño botón ingenioso en la empuñadura de la pistola. Ah, y también tiene un riel picantini. Puedes montar reptáculos en ambos lados. Y gracias a este enfoque poco ortodoxo, el TS-12 se ha convertido en una de las armas más populares en los últimos años. De hecho, fue la escopeta semiautomática más vendida en Goombroker en 2020. 6. Mira inteligente. Muy bien, has visto miras A, C o G, que pueden acercarse y alejarse, buscar la firma térmica del enemigo e incluso detectar movimientos a través de las paredes. Pero lo que aún no has visto es una mira inteligente. Denominados visores de golpe garantizado, estos han sido desarrollados para reemplazar todo tipo de miras, por una sola solución. Básicamente, este sistema de próxima generación incorpora visión nocturna, aumento, detección de objetos y seguimiento. Todo en un solo paquete compacto. Lo que eso significa en el campo de batalla es que presionando un solo botón junto a la empuñadura, detectará automáticamente los objetivos y colocará una caja roja alrededor de ellos. Algo así como se hace para los misiles autodirigidos. Y el alcance incluso hace que el disparo sea más fácil, ya que presionar y luego mantener presionado el gatillo inicia el modo automático. Y en este modo, el arma disparará cuando el cañón esté correctamente alineado con el objetivo, causando un tiro garantizado. Por supuesto, si eso no es lo tuyo, entonces también se puede desactivar. 5. LA-9P. Siguiendo con el tema de los accesorios futuristas, El Glare LA-9P es más, un sistema defensivo moderno, llamado sistema de interrupción ocular. El trabajo de este tipo es enviar una advertencia de larga distancia, especialmente durante la seguridad marítima. Esencialmente, dispara un potente láser verde que se puede ver durante 4 kilómetros por la noche y 1.5 kilómetros por el día. Y dado que viene con la tecnología EGSAFE, el láser se apaga automáticamente si un observador no deseado se acerca a él, lo que por supuesto podría dañar los ojos. Y una vez que el espectador se sale del camino nuevamente, entonces el LA-9P vuelve a aparecer. Además, si estás buscando algún deslumbramiento ofensivo para obstaculizar a un enemigo que se acerca, entonces eso también es posible dentro de los 500 metros. De hecho, los láseres Glare ya han salvado toneladas de vida en el campo de batalla. 4. STAIR AUG A3M1 El AUG es una de las armas más icónicas de todos los tiempos, ya que ha existido desde los años 70. Además, también es uno de los primeros rifles de asalto bullpup jamás fabricados con su extraño diseño de pistola y ese famoso riel extendido. Y ahora, STAIRS finalmente decidió cambiar las cosas y darle un toque moderno al AUG, introduciendo una variante M1 en el mercado. Sin embargo, ¿qué tiene de diferente este? Bueno, para empezar, el AUG A3M1. Viene con un tubo de alcance más tradicional con elementos ópticos, excepcionalmente brillantes y claros. Sin embargo, los moderniza con la adición de tres secciones de riel Picatinny, lo que significa que ahora también puede apuntar miras holográficas. Además, todavía tiene el mismo diseño del bullpup que es más corto que un M4, mientras que tiene un cañón similar. Y dado que tiene una operación de pistón de gas de carrera corta, también funciona de manera extra limpia. Ah, y obviamente, todos los beneficios del desmontaje y la conversación también están aquí, con un nuevo acabado y agarres. 3. TASER XRP El XREP es una arma bastante extraña, que combina una pistola TASER con una escopeta en lo que es esencialmente un pequeño paquete. Verás, las pistolas TASER tradicionales solo tienen un alcance de aproximadamente 50 pies, por lo que si un sospechoso está más lejos, tendrías que usar un arma que obviamente hace que las cosas sean más mortales. XREP, que significa proyectil electrónico de rango extendido, cambia completamente eso al aumentar el alcance de la pistola TASER a 100 pies. Y para lograr esta distancia, utiliza una de escopeta y acción, que paraliza los músculos del objetivo tan pronto como lo golpea. A diferencia de una pistola TASER normal, que puede producir casi 50.000 voltios de electricidad. El XREP no usa más de 500 voltios. Esto se debe a que su munición penetra en la piel y utiliza una forma en onda que es suficiente para compensar la pérdida de potencia. Además, gracias a su pequeño tamaño y solo 25 gramos de peso, puede llevarlo a cualquier lugar. Ah, y si quiere algo más extremo, entonces los desarrolladores también están tratando de hacer una versión de granada que puede llegar a los 200 pies. 2. Punto de seguimiento. El punto de seguimiento, como su nombre indica, es un sistema de armas modernas guiadas que generalmente se monta en la parte superior de los rifles de francotirador. Al igual que el alcance inteligente que vimos anteriormente, también tiene capacidades de seguimiento similares, pero con un enfoque aún mayor en la precisión de larga distancia. Por ejemplo, el motor central rastrea el objetivo, calcula el alcance y la solución balística automáticamente. Además, el alcance también puede ajustar la distancia cero, por sí mismo, con un punto de referencia. Y, por supuesto, todavía tienes el disparo automático para garantizar un tiro garantizado. La estrella del espectáculo, sin embargo, es la pantalla frontal, que tiene una tonelada de información que se muestra en él, incluido el viento, el alcance, la brújula y mucho más. Además, si desea grabar sus aventuras de caza, entonces el visor también tiene una cámara incorporada. 1. Barrett M82 A2 El rifle de francotirador Barrett M82 ha existido por un tiempo, pero hasta el día de hoy sigue siendo una de las opciones más efectivas en el campo de batalla. Sin embargo, con la variante A2, la compañía ha elevado su juego al traer una configuración bullpup al rifle de francotirador. Ahora, lo que esto significa es que ya no tienes que inclinarte con un soporte masivo para disparar esto. En cambio, este chico malo es completamente compatible con el hombro. Sin embargo, para asegurarse de que sea estable, Barrett agregó una empuñadura delantera en ángulo inverso, en la parte delantera del receptor. Curiosamente, este es uno de los francotiradores más raros que existen, ya que solo 10 de ellos fueron construidos con fines de prueba. Sin embargo, debido a un costo de producción realmente alto, los militares decidieron no usarlo. Dicho esto, el M82 A2 ha encontrado su camino a la pantalla grande, en el set de Jurassic Park 3. Muy bien, ¿cuál de estas armas modernas te impresionó más? Háganoslo saber en los comentarios a continuación. No olvides darle me gusta a este video, suscríbete a Tecnología Increíble y nos vemos en el siguiente.